Entrevista del día con Óscar López Noguera. Salud especial a los gerentes de Telepacífico Noticias, el doctor Óscar Atilio Ordóñez Pérez, es funcionario de la Gobernación del Valle, tiene la Feria de la Transparencia. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Muchísimas gracias. Este año la Gobernación del Valle del Cauca y la Gobernadora Dilian Francisca Toro, honrando su declaratoria de transparencia, ha organizado dos ferias de transparencia en el departamento. Una se realizará en la plazoleta de San Francisco el 8 de noviembre, de 8 a 4 de la tarde. Van a estar ahí en la plazoleta todas las dependencias. Todas las dependencias, con invitados a nivel nacional, como el de Colombia Compra Eficiencia, también de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, transparentando toda la gestión, el alcance de metas, cumpliendo lo prometido del plan de desarrollo. Y al día siguiente es en Palmira. Al día siguiente en Palmira tenemos alrededor de 30 alcaldías, más Palmira, también transparentando su ejecución presupuestal, su gestión. Los vedores, comunidad en general, los podrán ir a preguntarle a cada uno de los alcaldes, a cada uno de los secretarios, el cómo, cuándo, con quién y por qué contrató. Y la oferta institucional. Es una invitación que le hacemos a los vallecaucanos que vengan a indagar sobre la gestión pública que estamos realizando. Estamos cumpliendo lo prometido y para que se cumpla ese derecho fundamental del derecho de la información, el ciudadano pueda acercarse a cada uno de los que están y preguntarle a los funcionarios de la gobernación y de las alcaldías el cómo, cuándo y por qué ha contratado. Muy bien, muchas gracias por la información. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Le recordamos, 8 y 9 de Feria La Transparencia en Cali y en Palmira. La información desde la sala de reacción de Telepacífico Noticias con Oscar López Noguera, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.